Vuelves buscando flores Río como el mío, pero soy río creciente y en otros mares yo me vacío Vuelves a mí cuando están mis manos recogiendo amor y tú eres pasado Vuelves a mí gimiendo y llorando, queriendo encontrar Un beso en mis labios Lo tuviste y lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado Lo tuviste y lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado Vuelves y abrazas mi cuerpo cuando está mi cuerpo de amor entregado No vas a encontrar respuesta sonriendo, me espera la mujer que amo Yo no soy amor de un día, yo soy completo y tú lo sabías Déjame secar tu llanto, no cura nada, ya no hay heridas Vuelves a mí cuando están mis manos recogiendo amor y tú eres pasado Vuelves a mí gimiendo y llorando, queriendo encontrar un beso en mis labios Lo tuviste y lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado Lo tuviste y lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado Lo tuviste y lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado Lo tuviste y lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado Gracias por ver el video.